Con placer amarte, disfrutar y sarte, tenerte a ti Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír Tengo muchas cosas por decirte, por destro me hiriste, me mentiste Diciendo que eramos lo que tu me tuviste, no pude aceptar que te fuiste Tan repentinamente que en mi mente te imaginaba, era la princesa de mi cuento de hadas Contigo yo estaría toda mi vida pasada, sería mi historia perfectamente contada Esa mirada que me vuelve loco, si te miro fijo me acerco de a poco Mujer tan bella me dejo loco, eso tan precioso lo tiene en poco Por eso agradezco al de arriba, darme la oportunidad de estar contigo en esta vida Aunque tu te vayas ya hiciste feliz mi día, me acompañaste en las penas y en la alegría Gracias por lo vivido y por todo lo disfrutado, los momentos fueron lindos, ahora parte un lindo pasado Y aunque quiero que vuelvas como otro simple despechado, prefiero que seas libre y encuentres lo que has buscado Gracias por lo vivido y por todo lo disfrutado, los momentos fueron lindos, ahora parte un lindo pasado Y aunque quiero que vuelvas como otro simple despechado, prefiero que seas libre y encuentres lo que has buscado Quizás perdí mi tiempo, creyendo un momento perfecto, en que te darías cuenta que era el centro de mi universo Quizás mi mente dijo que todo estaría bien, pero entre dos corazones y a partir de un deshizo un calvario Amarte más allá de lo necesario, cuando dejas de ser mutuo, dejas de ser lo primario No me niego que te extraño y a pesar que no haces daño, si no te dejo machado Soy el malo en lo que creamos Y sin reclamo, espero que estés bien tú por tu lado, que goces de salud y el amor hayas encontrado Ya que le encontré el amor a todo lo que hago, esperando ser feliz con el mínimo resultado Mejorado, el tiempo ya mucho me ha enseñado, los días grises se tornaron, los días soleados El ayer es la historia que ya todos hemos superado, y si te vuelvo a ver, que el brillo esté de tu lado Gracias por todo lo vivido Y por todo lo disfrutado Los momentos fueron lindos Ahora parte de un hermoso pasado Es el escalón